Hola, soy Fabi y en este vídeo les voy a compartir dentro de los estilos regionales franceses el estilo normando. A través de la historia del mobiliario regional de Francia se recorre también la historia de la sociedad rural, burguesa y popular. Son pocas las sociedades en las que el mobiliario aparece ligado de forma más clara, tan clara a la vida cotidiana, al entorno y a la mejora de las condiciones de existencia. Y como nos dice, nos cuenta en su gran libro ruso, este libro lo recomiendo ampliamente y tiene toda la secuencia que vamos sirviendo de estilos regionales franceses, él nos cuenta en las páginas correspondientes a los estilos regionales. Sus características principales son la funcionalidad, la riqueza imaginativa y la fidelidad de transmisión de un sourfair inmutable. Sí, ya lo saben, si me siguieron en los estilos franceses, obviamente que son los reyes de la formación de la decoración y el mobiliario occidental junto a Inglaterra. Bueno, un poco el contexto de esta bella Normandía que veíamos en el plano, ubicado en la carátula de presentación del video, junto al canal de la Mancha, ya del lado de la costa, podemos ver estas hermosas residencias oriundas de piedra, con ladrillo, con esos techos característicos, lugares ultra pintorescos, y dentro, justamente dentro de su territorio, existe el Musee du Mueble Normandie. Y de ahí vamos a sacar algunas imágenes y algunas ambientaciones, iríamos, si uno va a Francia a hacer estos recorridos de museos específicos y ver, por ejemplo, este museo. Ojalá se pudiera, ¿no? La cocina, para los que nos gusta la historia del mueble. La cocina. Originalmente las comidas para los huéspedes se recibían en la sala de guardia, se preparaban en esta sala. Es decir, que los huéspedes recibidos en esta sala misma se preparaba la comida. En el centro se asienta la enorme chimenea en la que se podía cocinar hasta un huey. La rejilla gótica de hierro forjado del siglo XV con flor de lis es el único objeto original del castillo. Se permite ajustar la altura de los utensilios sobre el fuego para ajustar la cocción de los alimentos. En las grandes chimeneas, los asadores a veces están equipados con un contrapeso o mecanismo de reloj. En la chimenea, la corona de la cocina se utiliza para ahumar y secar carnes embutidos. Y en su parte superior, los receptáculos donde se colocaban los cuencos de sopa, se utilizaban para mantenerlos calientes. Cerca de la chimenea, obviamente. En esta sala, sobre la gran mesa del siglo XVIII, de más de cuatro metros, de madera de olmo y roble, es donde comía el personal de servicio del castillo. Bueno, les cuento así, como en un momento se los conté mientras veíamos los estilos de muebles franceses, que lo que llamamos vulgarmente estilo provenzal no es uno solo. Son muchos estilos que corren paralelos desde la etapa de Luis XIV hasta Napoleón III, es decir, los estilos madre, los estilos de la corte, y que ocurren en las regiones provinciales de Francia. Y existe dentro de estas regiones provinciales el provenzal, que proviene de la Provenza francesa. Entonces, a veces hay una confusión idiomática, porque en francés, Ovence y Provence son similares las palabras. Uno es Provenza y el otro es Provincia. Entonces, el mueble provenzal es un mueble provincial también. Bueno, en otro capítulo lo veremos. Hoy le toca Normando, que es un estilo dentro de los regionales franceses muy, muy importante. Y si se fijan, miren, volvamos a la tapa del libro de Rousseau. Les voy a señalar qué hermosos paisajes, no es así, qué hermosas ciudades que tiene Francia en lo rural. Fíjense en la tapa, hay un reloj de pie y un armario. Ambos son del estilo Normando. El resto, bueno, estilos de madre, como le llamo yo a los estilos base franceses. Desde Luis XV hasta el Arnubo, como vemos ahí en la tapa. Bueno, volviendo a lo que estábamos viendo recién de esta gran sala de recepción donde se daban la comida a los huéspedes, el vidriero del siglo XIX en la pared de la derecha, que es un pequeño mueble muy común y característico en las cocinas normandas. Sirve como estante para vasos. Ahí lo pueden ver del lado donde está también el alambique ese o esa paila de cobre, que es para hacer mantequilla. Antiguamente, la leche de ordeño se revolvía en cañas de cobre, una alfarería con asas, y se filtraba en varios recipientes o terrinas. El culé de arenisca del siglo XIX es un gran jarrón cónico que están viendo en la foto de la derecha, con un pico donde se hace subir la crema. Luego, se bate para transformarlo en mantequilla, en una batidora con tambor o agitador vertical, objeto común en todas las fincas pequeñas. Durante el siglo XIX, fue sustituido por la batidora de cuchillas horizontales, en la que la nata se batía mediante el movimiento de rotación. Claro, estamos en época de la revolución industrial, y la maquinaria va sufriendo transformaciones. La batidora de mantequilla se utiliza para extraer el suelo de leche, enrollando la mantequilla horizontalmente. Los normandos usaban utensilios de cobre para la comida y la calefacción, cuencos o moldes para pasteles, exhibidos, por ejemplo, en este museo de Normandía, con respecto al mobiliario, en esa vitrina que ven en la foto de la derecha. Entonces, este es un poco el contexto de la cocina, donde vamos a poder ver estos muebles tan utilitarios, y aparentemente tan sólidos como esa mesa, y esos muebles de apoyo y aparadores, que ahora vamos a ir en detalle, y lo curioso es estos pequeños vidrieros que parecen como jaulitas de madera. Hablando de aparadores, miren, los aparadores de cuatro puertos para el comedor, ya los vimos en el estudio del Renacimiento francés. Por ejemplo, el que vemos a la izquierda, podía ser un diseño bien típico del Renacimiento, con taraceas de mármol, abundante talla y aspecto edilicio. Habíamos conocido al célebre Cersault, que diseñaba exquisitos muebles. El de la derecha, ven, corresponde a su versión provenzal o regional. Vamos a decir mejor regional, así no confundimos provincia con provenza. En este caso particular, es de Normandía. No es así. No les comenté las maderas. Las maderas que se utilizan en estos estilos, van desde olmo, roble, nogal, y la inspiración de estos estilos va a estar dentro de lo que dejó el mueble gótico, el renacentista, el Luis XV, el Luis XVI. Hay grandes evanistas en esta época. Ahora vamos a conocer algo. Entonces, si bien el de la izquierda es un mueble que proviene del Renacimiento, lo que suelo llamar yo los estilos madre, los básicos, cómo lo traslada a la provincia de Normandía o la región de Normandía un esquema similar, un diseño similar. Primero, antes que nada, les doy la genérica. El mueble regional francés no es un mueble rústico. Así que no es que se haga de manera rústica la versión del mueble de la corte. No. Puede haber algunos sí y otros no. En general depende de la utilidad. Pero lo que tienen característicos es que adolecen de tener marquetería, como vemos en los otros, taracea, como vemos en la izquierda, bronces, como apliques, cosas que tienen todos los estilos de base que salen de las cortes o de los periodos reinantes o de gobernantes, que algunos pertenecen a la revolución francesa también. Entonces, son más simples, se privilegia la madera tallada frente al resto, y lo van a notar eso, y se estiliza un poco los motivos de origen de los motivos originales. Bueno, otro motivo muy favorecido durante el siglo XVI, fíjense en el que corresponde a Normandía, el del lado de la derecha, es la figura femenina triunfante, símbolo de la fertilidad y de las virtudes. Y en este momento, los talladores de madera, a veces, volvieron a copiar incansablemente los grabados extraídos de las colecciones de grabados de los maestros. Uno de ellos, el holandés Goldschuss, famoso por sus figuras de la virtud, fue a menudo imitado. Están presentes en el aparador de roble de cuatro puertas de finales del siglo XVII. Bueno, ahí tenemos más aparadores, algunos en la cintura con cajonera, como de dos cuerpos, recuerdan que el cuerpo era dividido el mueble de acuerdo a un cambio estructural, un cambio de uso, en este caso, la cajonera, y después otro aparador que deriva también del formato básico del aparador base más chico de la Edad Media, del Medieval, recuerden que el mueble Normando, al igual que todos los estilos regionales franceses, se basa en el Renacimiento también y en la Edad Media, francesas o franceses, en cuanto a los estilos, y se puede ver que los cartuchos están tallados con figuras de bulta o en relieve como corresponde al Renacimiento. Y ya no más, con talla pergamino y esas cosas que venían de, esos motivos que venían de la Edad Media. Estos son todos de museo. El Segundo Renacimiento terminó poco después de la muerte de Enrique II, hijo de Francisco I. Las camas eran pequeñas porque dormían sentados sobre almohadas. La posición acostada estaba reservada para la muerte. Miren, qué interesante visión. Los taburetes a los pies de la cama facilitaron la subida. El aparador de roble de finales del siglo XVI que ven junto a la cama es de Italia, donde se llamaba Credenza. Hereda de la Edad Media su función de balda. Balda es como una especie de apoyo repisa en la parte inferior para exponer la vajilla. Vean lo que está abajo con ese plato de peltre. Se llama balda eso. Ahí se están. Contendían distintamente en la parte superior vajilla, lencería, archivos, joyas. Guardaban de todo. En los muebles renacentistas las figuras esculpidas siempre se destacan frente a una decoración poderosamente arquitectónica. Es decir, es muy edilicio el mueble y se favorecen los ornamentos arquitectónicos. Columnas, capiteles, arcos. Como se aprecia en la mesa de Nogal que ven a la izquierda y 560. Aclaro que los estilos regionales abarcan muchos periodos. Entonces hay subdivisiones. Y hay subdivisiones dentro de la misma región. Así que es vastísimo el estudio de estos estilos regionales. Por supuesto que se van a parecer a los estilos oriundos, originales, madre, los de la corte, pero van a sufrir variantes. Por eso acá tenemos privilegiando en estos ambientes más el renacimiento. El cofre de roble del siglo XV a la izquierda de la cama tallado en el clásico cartucho pergamino de gusto medieval. Después tenemos también sillas de Nogal con o sin brazos tapizados. La mesa en la par izquierda es una de... Ahí tienen un personaje que poseía el nombre del personaje que poseía esta mesa. Guillaume Scott de la Messenger concejal del Parlamento de Rouen que la adquirió en el año 1677. El tapiz de Obisón del siglo XVII ilustra una ofrenda a Mercurio. Numerosos tapices cubrieron las paredes del castillo en el siglo XVI. Sí, por supuesto, si vieron el capítulo del Renacimiento verán que era una de las fórmulas, ¿no? Recubrir con tapices. Continuando con este estilo normando regional francés que hereda la tradición de los estilos originales franceses desde la Edad Media hasta el Luis XVI. En este caso particular estamos en la Edad Media Renacimiento y Luis XIII tratando de adaptarlo a la región. El estilo de la época de Luis XIII se extiende desde el final del reinado de Enrique IV que reina del año 1594 a 1610 hasta el de Luis XIII mucho más allá bajo Luis XIV del Gran Rey Sol alrededor del 1680 del siglo XVII el barro con Francia porque la provincia trabaja con un desplazamiento como lo demuestra este cofre sufrido rústico de roble debajo del lienzo que lleva su fecha grabada en la tapa 1779 es decir que va a haber alguna evolución una transición un desplazamiento este cofre sobre roble con patas del siglo XVII que está frente a la cama está anunciando los pequeños muebles de baño del siglo siguiente el baúl en madera revestida de cuero del siglo XVII o arcón si quieren porque tiene tapa curva y este raro cofre de roble del siglo XVII con zócalo extraíble es mediante la superposición de dos cofres que los carpinteros crearon los aparadores macizos de cuatro patas y dos cajones en roble muy populares en el siglo XVII particularmente en la ciudad de Aguán Aguán pertenece a Normandía poco a poco se fue depurando el mobiliario para que naciera el mueble de roble con incrustaciones de madera de peral a finales del siglo XVII adoptado definitivamente en los siglos siguientes bajo Luis XIII las copias regionales siguen siendo raras en esta época de prosperidad resurgente el gusto por el lujo reaparece al mismo tiempo que la búsqueda de la comodidad los asientos ahora están tapizados con un tapizado fijo y acolchado cuero tapizado terciopelo donde domina el famoso punto de Hungría o la puntada húngara que es una tela característica del Luis XIII fíjense esa que tiene zigzagueos cama con columnas del siglo XVII y el sillón del hogar los evanistas prestan especial atención a las patas moldeadas o palustradas silla y mesa de nogal del siglo XVII la mesa de inspiración italiana y el aparador con cuatro puertas y dos cajones del tercer cuarto del siglo XVII está en transición entre el Luis XIII y el Luis XIV el tapiz de Bruselas es característico del estilo de los tapices del siglo XVII ejecutado en esa ciudad tan célebre por ser una ciudad tapicera representa una procesión de triunfo podía ser el triunfo de Alejandro acerquémonos un poquito para ver toda esta descripción entonces tapices en las paredes piso de madera estos muebles normandos que heredan la tradición desde el renacimiento hasta el Luis XIII y también transicionan al Luis XIV siempre de madera tallada no aplicación de marqueterín ni tarasías complicadas haciendo gran atención al detalle al tema de lucir la madera en su grano en su expresión tal cual es las maderas diríamos castañas no muy oscuras y aquí sí se conserva el gusto por el punto de Hungría que es la tela estrella del Luis XIII o emblemática nos acercamos un poquito más qué bonito que parece tan cálido todo tan de castillo y aquí vemos otros muebles donde se va a destacar dentro de la línea del pueblo normando los armarios la mesa de caballete que están viendo ahí representa el tipo más utilizado durante los dos siglos precedentes en esta sala se puede mirar un hermoso mueble de roble de que es región de la alta Normandía característico del estilo Luis XIV me remito al que está al lado derecho al lado derecho tiene una depuración muy simple una estilización de lo que podía ser un mueble de la época Luis XIV de estas características que les recuerdo eran inclusive marketeados por el célebre Bull el bajo relieve de roble del siglo XVI sobre la chimenea representa el nacimiento de la Virgen el siglo XVIII vio el abandono definitivo del gusto por lo monumental impuesto por el reinado de Luis XIV cuya influencia fue temporal en las provincias a destacar este dato que en todos los estilos regionales franceses la influencia de Luis XIV es menor es un estilo de transición que conserva las estructuras pomposas de Luis XIV al mismo tiempo que se adorna con las gracias que marcarán el estilo Luis XV la simetría y la flexibilidad se anuncian con un motivo típico la venera bueno fíjense en el caso del mueble de la izquierda es el que presenta estas características entonces comparemos los dos armarios los armarios son muebles de dos puertas para la historia del mueble como estamos en una época que se hace hincapié en los cornizamientos y detalles arquitectónicos eso es herencia del renacimiento se sigue destacando este remate son más bajos que los que son originales de la corte si ustedes recuerdan el estilo Luis XIV y Luis XIII superaban los dos metros cero cinco hasta dos metros setenta en el Luis XIV entonces siempre es como que como les digo mis alumnos se baja un cambio en los lugares de provincia o regionales por no tener a mano hubieron evanistas por ahí como tenía la corte por no tener acceso a los materiales o por estar más aislados y tener menos intercambios en realidad estos muebles hacían a veces se copiaban mediante estampas el estilo Luis XV que se desarrolló del 1723 a 1780 se identifica gracias a la curva si recuerden yo les expliqué en el capítulo correspondiente el Luis XV el motivo rocaya curva contra curva simétrico naturalista y eso se traslada acá también en planta en alzado en sección triunfa por completo sobre el mobiliario de esta época embelleciendo la rocaya decoración asimétrica donde florecen las flores y el follón toda Normandía se inspira en este estilo que inspirará a los evanistas mucho después de finales del siglo claro es uno de los estilos que por ejemplo acá en Argentina es uno de los que más se consume dentro de los estilos como llamamos acá provenzales en realidad el de Normandía es el que más da pie a este tipo de armarios tan característicos entonces el estilo Luis XV es un poco la inspiración en cambio el estilo Luis XVI que va de 1780 a 1790 redescubre las virtudes de las formas rectilíneas y la simetría es un estilo neoclásico flautas pilastras ovas cuatro hojas forman la decoración puntuada por los trofeos instrumentos musicales instrumentos científicos instrumentos de jardinería se tallan en estos frisos remates de los muebles la duquesa como están viendo ahí se acuerdan la duquesa estaba la duquesa completa y la duquesa quebrada que surge a partir del Ollans es un mueble típico de la regencia y aquí justamente se está tomando el modelo de la Ollans en versión normanda el trumó de la chimenea el trumó era se acuerdan la decoración sobre chimenea representa el caduceo de Mercurio Dios del Comercio y el tridente de Neptuno Dios del Mar que simboliza el comercio marítimo muy propio para estas regiones porque eran regiones de burgos de comerciantes de artesanos mucha movida económica había todo en el interior de Francia bueno hermosos muebles todos más bien de color claro están viendo con talla con no aplicación de marquetería hay bronces por ahí sí en los cerrajes pero no hay aplicaciones de bronce en el mueble es un mueble sencillo en su estética superficial hermosísimo por cierto todos los provinciales franceses todos los regionales franceses aquí tenemos otro mueble ven tenemos un el gabinete de Honfleur Honfleur es una comuna normanda portuario fechada en el año 1779 tiene muchas tallas de rocalla este gabinete se llama así porque cuando uno abre las puertas se encuentran con cajoncitos en realidad tiene la la tipología de un armario a simple vista esto es un armario pero por dentro tiene cajones la cómoda creada en París a finales del siglo XVII la cómoda que ven a la a la izquierda del mueble se extendió a Normandía muy tarde y nunca será un mueble regional como el armario que interesante dato también que muebles regionales en este caso Normandía privilegia más el guardado en armarios y no en cómodas así que hay pocas cómodas la llamada bañera mirá en la tienda esa negra sabotiere data del siglo XVIII está hecha en aliación de cobre tuvo mucho éxito a partir del 1760 porque su sistema de brasas colocadas debajo del asiento permitía calentar el agua de baño miren qué prácticos qué utilitarios hasta tiene vieron una canilla la pueden ver ahí abajo continuando con el mueble estrella porque en las páginas del libro de Rousseau y de todos los libros de historia del mueble cuando uno habla de estilos regionales franceses o provenzales vulgarmente como le decimos acá en la Argentina aparece mucho el armario como tipología de mueble base el armario para la practicidad porque esta gente vivía en medio un poco más rudo campo ciudad rural y necesitaba tener un mueble práctico el armario aparece en el siglo XVII pero sigue siendo raro fue solo en el siglo siguiente que experimentó un desarrollo y luego en el siglo XIX casi todas las piezas que estamos viendo son del XVIII al XIX que penetró en todos los estratos de la sociedad en Normandía es una pieza central del mobiliario ya que simboliza un punto culminante en la vida el matrimonio traído como dote coronada con el ajuar elaborado con paciencia a lo largo de los años constituye la mayor parte del capital de la joven y generalmente es elegido por su padre en la alta Normandía los muebles son de roble o más modestamente de pino ahí tienen dos maderas base los patrones esculpidos armonizan con el fondo de la decoración Luis XV o Luis XVI y tiene un lenguaje codificado si es un mueble de boda en la cornisa o en el cornizamiento del mueble la pareja de palomas simboliza los recién casados el carcaj y las flechas y el aguijón del amor y la bengala el lo que arde del amor el reloj de roble miren que interesante observan el reloj del siglo XVIII sin duda ubicado en un hueco de escalera a su altura es de 3.40 permitía una lectura en la planta baja en el primer piso se dieron cuenta que cuando les enseñé o cuando vimos los muebles madres franceses todos los bases monárquicos no aparecen los relojes de pie aparecían en los ingleses no a partir de el William & Mary pero en los provinciales franceses sí está eso es lo curioso bueno ese que están viendo ahí es uno de los dos formatos vamos al detalle se llama reloj sarcófago es un sarcófago bueno y nuevamente observen los armarios el de la izquierda que están viendo acá que estoy acá señalando con el cursor es la estética más neoclásica Luis XVI con vieron perlitas guirnaldas panoplias laureles en cambio el que ven a la derecha tiene más motivos curvos correspondientes entre la Regence y el Luis XV miren que bonitos es el armario nupcial que contaba para llevar la dote de roble de finales del siglo XVIII sobre un fondo de sobria decoración Luis XV el armario de revestimiento con cuatro puertas en roble rubio excepcional por la delicadeza de sus esculturas que representa herramientas de jardinería y el tema de la música violín y arco en el alto de la cornisa el armario nupcial de roble de principios XIX que vemos a la derecha en esta imagen tiene todo el repertorio decorativo del armario nupcial dos palomas las flechas del amor en su carcaj la antorcha del amor la música se evoca en los medallones en las puertas cada cama alcoba fíjense otro tipo de mueble característico de normandía es de roble de principios del siglo XIX colocada en ángulo esta cama es un alojamiento para dormir para agricultores o adinerados se abre la habitación a través de dos fachadas esculpidas revestidas o forradas con cortinas de algodón siamés o estampado es un mueble importante donde la pareja dormía con el ver que es el ver una cuna que en patuá significa cuna en el idioma local significa cuna ahí también vemos otro elemento para el idioma es interesante el trato inventado vamos a verlo de cerca esto es una ambientación que está en el museo de normandía ese que mencionamos sobre la historia del mueble de normandía justamente si nos corremos para ver podemos ver la cuna de pino de principios del siglo XIX el reloj de roble fechado en el año 1839 la esfera lleva la inscripción de Fontaine a Bouchy que fue el maestro relojero una paradora o vajilla de roble del siglo XIX de la derecha es un mueble de lujo donde en la parte superior se exhibe vajilla las mimieras que son estos canastos donde se colocaba al pequeño adentro al bebé son para colocar a los niños pequeños en ella para que no corrieran por la casa pobrecito los encepaban ahí en esos andadores fijos y la cuna es la que están viendo atrás del muñequito este que representa al bebé en esta torreta las torretas son estas esquinas de castillo se ha recreado el universo una pequeña estancia alrededor de la chimenea siempre estamos dentro del estilo regional normando cama alcoba miren esta es otra tipología de cama importante es de pino del siglo XIX está forrada con cortinas siamesas o indias para garantizar calidez intimidad a estos ocupantes se remite a la tela que viene del sudeste asiático la cómoda con rellano es descendiente de los aparadores renacentistas y los de los bufés de presentación del siglo XIX se remite al mueble que está ahí con los platos rellano es un apoyo no es así situada en la sala común de la finca permite exhibir la hermosa vajilla y también una rueca y todos los muebles que ven ahí todos los asientos son de tipo frailero con tallas y decoración alusivas a este estilo normando está tallada con balaustres en bolacha y en las aldabas hay motivos que provienen tanto del Luis XV o el rellans ahí tenemos otro aparador de dos cuerpos de roble de principios del siglo XIX el aparador es para la vajilla cuya decoración esculpida con una paloma evoca y el amor los baúles pintados en haya del siglo XIX ahí introducimos otra madera más se utilizan para guardar ropa tocados y baratijas el haya utilizada para la fabricación de los troncos se corta en los aserraderos cerca del bosque de León y luego se pintaba en Rouen los más pequeños son del tamaño de una caja de fósforo los más grandes tienen una tapa bovedada y un cerrojo así que hay de todos los tamaños ahí de nuevo vemos una pequeña cunita más bien parecería un Moisés ahí tienen otro armario siempre estamos en el estilo regional Normando un armario de roble del siglo XIX en este caso estilo Luis XV que es el estilo más estrella diríamos a copiar dentro de este estilo regional Normando tiene margaritas y girasoles que florecen en los rieles altos y bajos Camalcova otra vez es de Pino del año 1830 está en la región de Bré y sobre la cama un tapiz rojo un tapiz rojo y negro una colchada un cobertor rojo y negro de brocato hay mucha diríamos mezcla entre lo que es utensilios en seres de uso cotidiano más bien rústicos y elementos más elaborados como verán los muebles acompañan porque no tienen una terminación lujosa si exquisita en talla perfecto por ejemplo el armario de la izquierda es más de gusto Luis XVI más de gusto perdón de más de gusto Luis XV y el de la derecha es más de 16 tenemos monios medallones guirnaldas pero como estamos en estilos regionales todo es guavizado comprenden inclusive hay una una mezcla acá porque fíjense que el de la izquierda también lleva elementos grecolatinos ¿no? así que podríamos decir que el de la izquierda tiene elementos más de ángulo recto con guirnaldas neoclásicas y el de la derecha que es también muy suave tiene también elementos como los monios un poquito más de curva siempre están los transicionales miren el andador que está ahí abajo y la cunita también y pequeños cofres acá adelante el aparador de roble de dos cuerpos de principio del siglo XIX este que estamos viendo aquí es característico de la región de Ferria sur Riesl en el Eure compuesto por varias interpretaciones esculpidas de cesta de flores o ramos de flores mesa y sillas de finales del siglo XVIII la silla tiene asiento de anea o de paja en este caso es un aparador piensen los armarios son de dos puertas pueden tener gabinetes o directamente estantes pero el aparador tiene dos cuerpos separados por la diferencia de planta es decir uno es más chico que el otro está apoyado y encima por ahí tiene en la cintura cajonera el mobiniario es más modesto surge un estilo particular a través de la mano de obra y la delicadeza de las esculturas el guardarropas de la boda tiene una cornisa rectilínea el guardarropas sería el armario y un característico ramo de rosas en la parte superior del falso marco las líneas generales y el vocabulario decorativo toman prestados del estilo Luis XV o del estilo Luis XVI con predilección por la cinta la mesa y el banco son de robles y son bastante más rústicos ¿y qué es esto de la sal o sal de picho? bueno, ¿ven ese cofrecito que está a la derecha detrás de la cuerda ahí separatoria de la baranda? bueno, ese aquí se lo señalo con el cursor ahí ven ese de ahí es perdón vamos a volver acá es el un pequeño cofre a menudo almacenado en un lugar seco cerca de la chimenea que contiene miren la sal esencial para conservar los alimentos era muy importante la sal de ahí viene la palabra salario porque le pagaban antiguamente a los soldados romanos con el salario les pagaban con sal porque se garantizaban el tener alimentos frescos al tener conservados mejor dicho tener la sal salario sal bueno sigue siendo importante la sal todavía en el siglo XVIII cerámica de braión esta cerámica de utilidad proviene utilitaria proviene en gran parte de él y fue hecha por un alfarero llamado carpentier rué de la región de y betó en el siglo XIX la cerámica de guayón continuando vemos nuevamente una cama alcoba en pino marítimo del siglo XIX tienen patrones con pilastras patrones decorativos con pilastras que son estos pilares adosados el pilar es cuadrado la columna es redonda en la historia de la arquitectura y tiene un atual de juiz esa tela que parece como el dibujo que llaman los platos de la vajilla inglesa en un solo color en este caso color carmín y a la derecha vemos otro armario con la presencia del gusto todavía regence con el medallón clásico remate arriba que tenía la guacería regencia o regence francesa y ese medio punto arriba suavizado en las esquinas y medallones con flores armario de nogal del siglo XVIII mueble común en el país de Bré justamente ahí estamos hablando de otras regiones subregiones de Normandía tiene la particularidad de tener dos cajones este armario bajo no es un armario alto y todos los ambientes de estas de esta gente eran utilitarios también tenemos despensa de roble del año 1828 forge le eau con platos de barro esto pertenece a esta región y antes de la invención del enfriador la despensa era uno de los medios más utilizados para conservar los alimentos colocado en un guar ventilado cerca la ventana protegía los alimentos de los roedores también tenemos nuevamente aquí una camalcoba que otra madera abeto rojo de la primera mitad del siglo XIX del país de Co rue roble norte de Bré finales del siglo XVIII inventado en el siglo XIII esta rue rueca la rue que es de roble fue el instrumento cotidiano de las mujeres del campo en el siglo XVIII entonces la rue que vemos ahí detrás de la vasija detrás de la mesa es del norte de Bré y es de roble ahí tenemos otra imagen con un despensero con platos otro de estos muebles para guardar alimentos con rejilla la chimenea de gran tamaño y boca donde se colgaba vieron el caldero una mesa muy simple canastos una banqueta tapizada con aneas o con paja y un cuadro que hace una alusión a esto es un cuadro del siglo XIX a las actividades propias de la región esto es el museo ese que está en Normandía cama cerrada esta es una variante de la cama alcoba la cama cerrada en este caso particular es de Olmo y Abeto esta pieza pertenece a finales del siglo XVIII hoy en día es extremadamente rara la cama cerrada se diferencia a la cama nicho por sus cuatro fachadas completamente de madera en sus puertas corredizas o correderas se coloca a lo largo de una pared y llamaban a esta cama a estas camas cuevas si se acuerdan que yo les conté que el baldaquino al principio de la historia del mueble servía para proteger contra el frío contra los roedores con otros insectos y también aislarse del resto de la habitación porque son habitaciones que tenían actividades comunes bueno justamente se lleva esto esta es muy particular y muy rara y es propia de Normandía que tiene tableros replanados de ángulo recto algunas tallas en balaustre y aparece nuevamente ven el armario de gusto rellans barra luis 15 con sus patitas cabriolet y sus curvas pero también el remate de las de los de los cartuchos recuerda más a rellans esta gente recibía toda la información a través de estampas viajeros que les contaban cómo eran los muebles en las cortes y el carpintero local hace su variante también vemos el reloj ahora vamos a seguir viendo el reloj en estos casos también es un reloj sarcófago está también el reloj doncella que tiene más curvas bueno ahí tenemos nuevamente otra cama cerrada en roble del siglo XVIII permitía conservar el calor en intimidad en las habitaciones donde convivían varias camas hay una cuna mecedora lo pueden ver en roble y abeto y en esta torreta también este espacio del castillo también mostramos el mobiliario infantil que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX con la aparición de los grandes almacenes y las ventas por correo mira tipo un mercado mercado libre de aquellos tiempos la cuna en olmo del siglo XVIII con ruedas hay un andador de roble del siglo XIX para enseñar a los niños a caminar y sillas para niños y también una cosa muy curiosa hay carritos para niños tirados por perros u otros niños qué curiosas costumbres que tenían en aquellos tiempos este es el taller del tejedor como podemos ver también importante exhibición en el museo de Normandía del mueble Normando para ver también actividad comercial sumamente importante y como verán los balaustres las piezas balaustradas también aparecen en la rueca hay una más sencilla al fondo y una más elaborada adelante todo un telar pero como me gusta siempre hacerles una relación con adaptación a estos muebles a la época actual a los de estilo les muestro algunas propuestas sobre estos justamente muebles bajos estos aparadores bajos también llamados palier palier se escribió palier en que se pronuncia como hoy en día los ayornamos siempre dentro del mueble regional Normando que es uno de los más utilizados para la habitación provincial actualmente el palier es un aparador un poco más pequeño que un bufé de dos cuerpos el bufé era el aparador también un bufete un detalle también no lleva mármol casi todos los muebles de servicio de la mesa mesitas de noche salvo escritorios o mesas para comer en los estilos originales de las cortes o los que van formando el estilo francés llevan mármol a partir de Luis XIV estos no es otra característica mucho de los pueblos regionales franceses la ausencia de marquetería si la talla la ausencia de apliques en bronce decorativos y la falta de mármol miren que lindo cómo se los puede patinar por supuesto estarán estampillados estos libros como los de base madre sí por eso si van a trabajar algún mueble dudoso proceden si no saben si es original consulten con un anticuario porque por ahí puede pertenecer a los maestros Nicolás François Bambier Luis Gabriel Jacó o Luis Quillard que son los maestros del mueble normando de época así que ojo con tratar algo que está estampillado en todo caso un mueble que sea antiguo o viejo como decimos pero que no sea de museo con una categoría de antigüedad miren que lindo queda y que contemporáneo queda tenemos otro con pátina azulada que hace color complementario con él la tapa superior y les muestro por último otro conjunto muy bonito ven de tres muebles normandos tratados actualmente con pátinas y logrando una decoración contemporánea porque lo contemporáneo lo mezcla todo no lo moderno lo contemporáneo lo contemporáneo es lo que ocurre ahora lo moderno permite a la modernidad racionalista orgánica y esos creadores graitos del diseño no admitían colocarle cosas de época pero nosotros en esta época lo hacemos así que bueno hasta aquí llegamos con el mueble de estilo normando dentro de los regionales franceses y la próxima veremos el siguiente son unos cuantos les digo bastantes muchas gracias y espero que les haya sido útil hasta el próximo estilo no no no